Ubicado en un bosque al noreste de Varsovia, a 4 kilómetros al sur de la estación de trenes del mismo nombre, se instaló en 1941 el campo de trabajo forzado de Treblinka. En muy poco tiempo, esta prisión se convirtió en uno de los lugares más siniestros de la Polonia ocupada por los nazis. En menos de un año, la prisión fue convertida en un centro de exterminio masivo, dentro de la Operación Reinhardt, también conocida como la solución final al problema judío propuesta por Hitler, que consistió en el genocidio sistemático de este pueblo. Entre junio de 1942 y octubre de 1943, 950.000 judíos fueron asesinados en las cámaras de gas de Treblinka, además de unos 2.000 romanís y otros miles de gitanos y prisioneros de guerras soviéticos, aunque no se conoce la cifra exacta de estos últimos. Convirtiéndose así en el campo de concentración más brutal dirigido por la Alemania nazi después de Auschwitz. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer Treblinka, el campo de trabajo y exterminio en el que más de 950.000 judíos fueron asesinados. ¿Estás listo? Entonces prepárate para viajar en el tiempo. Desde un principio, el plan de Adolf Hitler para el pueblo judío era aislarlo del mundo para así poder explotarlo, utilizarlo como mano de obra esclava y eventualmente exterminarlo. En 1939, tras la invasión de Alemania a Polonia, 3.5 millones de judíos polacos fueron ubicados en guetos, barrios cerrados que funcionaban como prisiones. Las raciones de comida eran entregadas por los oficiales nazis y normalmente eran inadecuadas. En las calles reinaban las enfermedades y la insalubridad general llevó a un aumento crítico en la tasa de mortalidad. Pero esto era tan solo el comienzo. Para 1941, los triunfos de la ofensiva alemana en la Unión Soviética brindaron al Tercer Reich la confianza suficiente para ejecutar lo que Hitler llamó la solución final al problema judío. De esta manera inició la Operación Reinhardt, nombre en clave que se le asignó al siniestro programa de distribuir a los prisioneros judíos en distintos campos de concentración, donde serían explotados en jornadas laborales de 12 horas y eventualmente ejecutados. A raíz de la Segunda Guerra Mundial y del terrible esfuerzo militar que suponía la invasión del territorio soviético, Alemania necesitaba desesperadamente aumentar sus producciones fabriles, especialmente las de combustibles sintéticos, municiones y el procesado de metales. Con esto en mente, se instalaron los campos dedicados exclusivamente a trabajos forzados, y uno de ellos fue el de Treblinka, construido a 80 kilómetros de la capital polaca, Varsovia. El motivo de la ubicación era que allí se encontraba una cantera que producía hormigón, que pertenecía a un empresario polaco y estaba completamente equipada, lo cual resolvía los problemas logísticos para los oficiales de la CSS. Al mismo tiempo, seis líneas ferroviarias atravesaban el complejo y conectaban con los guetos más importantes o con mayor cantidad de gente, como el de Varsovia, en donde habitaban 500.000 judíos. Treblinka se dividió en dos campos separados por dos kilómetros de distancia. En el primero se ubicó la cantera, que estaba distribuida en un área de 17 hectáreas, y se suministró material de construcción de carreteras para uso militar alemán, además de que fue una parte fundamental del programa estratégico alemán de trazado de carreteras en la guerra con la Unión Soviética. En el segundo campo también se enviaba a los judíos a la cantera, pero allí se ubicaban las oficinas de los directivos, además de que se recibía a los prisioneros deportados y se efectuaban los ingresos. Los edificios donde habitaban los prisioneros, los comedores e incluso los cuarteles de los oficiales y las oficinas del campo fueron construidos en ladrillo y se emplearon judíos alemanes deportados como trabajadores forzados. También se erigieron muros de dos metros para aislar el complejo del exterior, coronados por unos siniestros alambres de púas para evitar fugas. Y si esto ya de por sí suena terrible, en 1942 no hizo más que empeorar. La guerra en Europa se intensificó, Estados Unidos había entrado en el conflicto y los aliados le plantaban cara al Führer mientras empujaban los límites de los frentes ocupados por el Reich. En este contexto, comenzó la segunda fase de la solución final, que implicaba el exterminio del pueblo judío de manera masiva. Treblinka fue escogido como campo para dicho fin, en buena parte debido a su ubicación y accesibilidad mediante las vías ferroviarias. Los trabajadores judíos fueron obligados a construir nuevos edificios, pero esta vez tenían dos siniestros objetivos. Por un lado estaban las cámaras de gas, amplios barracones de ladrillo donde se asesinaban decenas de personas a la vez. Por el otro, los enormes crematorios, cuya tarea era hacer desaparecer las evidencias de la masacre planificada. El 22 de julio de 1942, el primer grupo de judíos del gueto de Varsovia, conformado por 6.000 personas, fue enviado a Treblinka. Las cámaras de gas comenzaron a funcionar la mañana siguiente. A diferencia de Auschwitz, donde los judíos que serían eventualmente exterminados vivían hasta morir por enfermedad, agotamiento o eventual asesinato, Treblinka era lo que los nazis denominaron un campo de paso. Este epíteto nació de la tapadera que utilizaron. Para el público general, Treblinka era un lugar al que enviaban a los judíos de los guetos durante 24 horas para ser reubicados eventualmente. Pero las seis vías ferroviarias conducían a un único destino, la muerte. Todos los días, dos trenes lanzadera cargados con entre 4.000 y 7.000 prisioneros salían de distintos guetos hacia Treblinka, uno por la mañana y el otro a media tarde. Las personas eran empujadas como ganado dentro de los vagones y pasaban muchas horas sin agua o comida, ya que los ferrocarriles eran cargados la noche anterior al viaje. Quienes sobrevivían al fatídico trayecto eran inmediatamente desvestidos por los ondercomandos, otros prisioneros judíos que bajo amenaza contra su propia vida debían conducir a sus pares hacia la cámara de gas y luego asistir en la remoción de los cadáveres. El proceso era particularmente cruel. Se utilizaban látigos para forzar la marcha hacia las cámaras mortales y los primeros en ser ejecutados eran los hombres, mientras que las mujeres y los niños eran obligados a escuchar el horror de dentro antes de su turno. Las cámaras de gas consistían en tres cuarteles interconectados de 8 metros de largo y 4 metros de ancho, disfrazados para aparentar ser duchas. Sus paredes eran dobles y estaban aisladas por tierra compactada en el medio. Los pisos estaban cubiertos con chapa metálica estañada, el mismo material utilizado para el techo. Las puertas de madera maciza habían sido aisladas con goma y bloqueadas desde el exterior mediante pesadas barras transversales. Dentro, las víctimas eran asfixiadas mediante la utilización de gases de escape emitidos por las falsas duchas que provenían de la combustión del motor de un tanque soviético. Esto hizo que el proceso de genocidio entre Blinka fuera distinto al del utilizado en Auschwitz y Maidanek, lugares donde se usó el pesticida ciclón B para esta horrible faena. Según documentos hallados en los campos, un transporte ferroviario de 3.000 podía procesarse, como decían los nazis, en tres horas. De esta manera, en una jornada laboral de 14 horas, entre 12.000 y 15.000 personas eran asesinadas. En un año y cuatro meses, al menos 950.000 judíos perdieron la vida mediante este macabro método y Treblinka pasó a ser conocido como uno de los campos de exterminio más crueles del Tercer Reich. Luego de conocer todos los detalles sobre el campo de exterminio de Treblinka, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que podría calificarse a este complejo como el lugar más brutal que haya existido jamás? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!